Estamos aquí en los bunkers de la Segunda Guerra Mundial El punto más alto de la zona norte de la isla Vaya movida, ¿eh? Están los bombardeados los americanos Están re que te bombardeado La Segunda Guerra Mundial La pista es impresionante Miren ustedes qué pepinos más raros Bueno, son como pepinos Rarísimos Pepinos rarísimos, ¿eh? Entrando en el recife de la Padel Boat Miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!